Un coreal saludo a los amables santividentes, también a quienes nos siguen a través de las emisoras y las distintas redes sociales de ese Evangelio y Vida, para que la luz de la Palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración de en la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Iniciamos nuestros días santos, la Semana Santa, con este Domingo de Ramos, llamado así porque los niños hebreos salieron con ramos de olivo a aclamar a Jesús como el Mesías. Hoy se prevén la liturgia, la lectura de la Pasión del Señor, un texto largo, por lo tanto nos limitamos a leer el pasaje que nos da cuenta de la entrada de Jesús a Jerusalén. El Evangelio entonces lo vamos a tomar de San Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Cuando se acercaban a Jerusalén por Bethlehem y Betania, junto al Monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea de enfrente y en cuanto entren encontrarán un burrito atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burrito en la calle atado a una puerta y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el burrito, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas del campo. Los que iban delante y detrás gritaban, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega de nuestro padre David. Osana en las alturas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos estos días santos con la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén. Él ya había estado en Jerusalén, en muchos momentos había sido despreciado, intentaron derribarlo, pero Él hace este signo, mostrarse que Él ha venido a salvar a la humanidad y que la respuesta positiva a su llamada, a su oferta de salvación, a su convocación, son la gente sencilla, los humildes, los pobres, los niños. Entra no armado ni con caballería, sino en un humilde burrito, para significar también la sencillez y la humildad de la que Él está revestido, porque no ha venido a imponerse por la fuerza ni tiene pretensiones políticas triunfalistas, sino simplemente indicarnos que viene del corazón del Padre para que sea recibido especialmente por los sencillos de corazón. En algún momento después de que los discípulos han venido de una misión y le han contado todo lo que han hecho, Jesús exclama, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si has ocultado esto a los sabios, a los entendidos, las has dado a conocer a los sencillos, a los humildes, a los pequeños. Y eso se cumple precisamente en esta circunstancia en la que Jesús entra a Jerusalén. Pues nos disponemos para contemplar este misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Son días llenos de muchos simbolismos, pero que ya están indicando que la salvación ha llegado hasta nosotros, pero que corresponde a nosotros también desde nuestra libertad aceptar esta invitación, esta oferta salvífica que el Señor ha traído. Preparémonos pues y dispongámonos de corazón para celebrar estos días santos con el mayor ánimo de fe como una vivencia espiritual, que no sean días simplemente de descanso, que no sea día de vacaciones inútiles, que no sea como dicen algunos el puente más largo del año, sino celebración de fe para quienes quieren revestirse verdaderamente de Cristo. Señor a todos nos ayude, la Santísima Virgen María, Madre del Bendito, que viene en nombre del Señor, interceda por todos nosotros. Amén. Amén.